Hola chicos, aquí os vamos a mostrar a nuestros conejitos. Como podéis ver están en la terraza y hoy es la primera vez que los sacamos. Normalmente los untamos un poquito por casa para que tampoco se agobien y estén todo el día en la jardín. Pero como hoy hacía bueno, pues hemos aprovechado para sacarlos a la terraza. La verdad es que llevan poquito tiempo en casa, pero estamos muy contentos porque son unos animales muy cariñosos. Esta pareja tiene alrededor de 4 meses. Este conejito que viene por aquí es la hembra, que es un color más risáceo. Y el otro, que es más marroncito, es el macho. Y aquí termina la presentación de nuestros conejos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!